Amigos sean bienvenidos aquí a su canal Plaza Cisazaga, estamos en el piso 5 de Cisazaga 38 para culminar ya la secuencia de videos de juguetes, estamos aquí en Idex, traen todos los carritos montables, muy padres, premium, vamos a conocerlos. Y bueno, ya estamos aquí en el piso 5, nos acompaña nuestra amiga Jessica, ¿cómo estamos Jessica? Hola, muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Te parece que conocemos tus carritos. Así es. Tienes un Bugatti, ¿verdad? Así es, es un Bugatti en color negro, son llantas de caucho, asiento de piel, amortiguador en cada llanta, estos son diseños exclusivos de la tienda de Bugatti. Ok. Estos vienen con un número de serie, cada número de serie es original de la tienda de Bugatti. Sí, tiene sus luces LED, asiento de piel, tiene amortiguador, tiene clauxon, tiene memoria USB, puede conectar su música, también tiene lo que es Bluetooth, puedes conectar tu música mediante Bluetooth. Tu celular ahí. Así es, y aquí reproduces la música que te guste. Todos nuestros artículos vienen con control remoto, si tu niño aún no sabe manejarlo, lo puedes manejar con control remoto. Este tiene un costo de $10,500, de verdad que es una belleza este carro. Ok, vámonos con esta motito. Esta moto es una BMW, tiene un costo de $9,500, son llantas de goma, tiene sus llantitas, por si el niño todavía no maneja el equilibrio. Ya cuando el niño lo sepa, se los quita, tiene dos niveles de velocidad, que es este, alto y bajo, y también tiene sus luces LED, todo eso, es pintura automotriz. Una pregunta, Jessica, incluye en garantía. Sí, tiene la garantía de un mes de fábrica y aquí te podemos hacer el cambio por una nueva. BMW, $8,500, tiene color gris, tiene MP3, USB, SD, auxiliar, avanza hacia adelante, hacia atrás, de igual manera maneja lo que es el control remoto. ¿Este cuesta? $8,500. Ah, sí, es más económico. Sí, es más económico, pero también es de muy buena calidad. Es Lamborghini. Es Lamborghini, este también, es asientos de pie, llantas de... ¿Caucho? Igual luces LED, igual viene con su control remoto, tiene amortiguadores en cada línea. Todos nuestros carros son directamente fabricados en Lamborghini, el color está precioso. Es justo lo que te iba a decir, ¿tienes más colores? Así es, en rojo y en blanco, y el verde. ¿Este cuesta? $9,000 pesos. $9,000 pesos. Este, ¿hacen envíos, Jessica? El envío sí, con costo extra. De la paquetería. Exacto, de la paquetería. ¿Manejan mayoreo o ya son precios finales? Son precios mayoristas. ¿Finales ya? Originales, sí, nosotros somos distribuidores, no son tarros chinos. Como te digo, todos traen un código de que son oficiales de la marca. Originales, digamos. Así es. ¿Catálogo, algo donde puedan ver página? Ah, claro que sí, pueden checar nuestra página en Instagram, Idex, y ahí nosotros podemos mandarte un catálogo, si son mayoristas y pueden checar todo lo que nos va llegando. ¿Tienes este muy bonito, qué es? Es un BMW, tiene un costo de $7,500 pesos, el color es muy bonito. Este está igual, bien, tiene su tablero, igual tiene para su USB, su pedal, ¿y se enciende así con el botoncillo? Sí, con el botón, tiene dos velocidades. Ah, su palanquita, muy bien. Así es. ¿Este qué cuesta? $7,500. Y las luces, mira, las letras aquí, con este, con luz LED, las luces aquí. Oye, ¿y este de carreras? No, hombre. Este es directamente de Fórmula 1, si el niño aún no lo sabe manejar con el control remoto, tú lo puedes guiar. Este se puede hacer más pequeño y más grande. Es su pedal, me imagino este. Así es, este se derrapa, tiene tres niveles de velocidad. Sí. También memoria USB, puedes conectar tu teléfono mediante un Bluetooth. Sí, todo se ilumina, ¿verdad? Así es, la parte de atrás. Oye, también tiene cinturones. Así es, todos vienen con su cinturón de seguridad. Oye, ¿este qué cuesta? Este está en $8,500. $8,500. Sí, de verdad es, son productos únicos de la tienda. Oye, veo allá una nave espacial. Ah, claro. Esto es como para los niños más pequeños. Ah, la puedes llevar de aquí, ¿verdad? Así es, tú lo puedes manejar, también con control remoto. Y ahí conectas de qué igual, ¿verdad? El radio, la música. Radio, música, USB, cable auxiliar, memoria USB. Con el control remoto también tú lo puedes. Ah, no, este está muy práctico porque en lugar de Carriola puedes llevar esto. Va a ser la novedad. Está chido. Interestelar, ¿verdad? ¿Este cuesta? Este está en $4,500. Ah, es más económico. Así es. Este está muy padre porque puedes tenerlo desde tu bebé desde que ya se pueda sentar hasta los seis años que ya lo sepa manejar. Y justo hablando de edades, tienes uno más grande. Así es, tengo este Ryzen. Tiene amortiguadores, en cada llanta, tiene las luz LED. Una tiende para dos velocidades. Igual tú lo puedes manejar con el control remoto o tu niño, ya que esté más grande, lo puede estar manejando. Lo tengo en blanco y en negro. Y aquí, por ejemplo, si ya le caben dos, ¿no? Así es, este es para dos niños. Está padre este. ¿Este cuesta? Este está en $11,500. Ay, ¿y es el más costoso que tienes? Así es. ¿Tienes más colores de esta? Más colores en blanco y en negro. ¿Tienes este perrito? ¿Qué onda? Ah, esta es la moto de Bernard. Esta es una de las motos para los niños, mira. Este tiene dos niveles de velocidad. Igual este para los niños más pequeños que aún no sepan manejar el equilibrio. Tiene sus dos llantas en la parte de atrás para que se pueda llegar. Tiene un nivel de velocidad y su pedal. Y tiene también para memoria USB. Y tu teléfono lo puedes conectar mediante Bluetooth para que se escuche la música. ¿Cuál está? $4,500. Es la mezcla. Este rojito, un Audi. Este es un Audi. Este también es de la calidad premio. Este tiene un costo de $8,900. Asientos de pie, llantas de caucho. Igual puedes conectar tu teléfono por memoria USB. Y también tiene lo que es la pintura automotriz. La pintura, si gusta checarle, tiene como destellos que se ven muy... El rojo está muy bonito. Oye, Jessica, ¿cada cuándo les van llegando nuevos modelos? Pues cada mes. Cada mes nos llegan. Incluso en la página se va subiendo constantemente los productos que nos van llegando. Ah, ¿sí? Sí. ¿Tienes este rosa? Igual es premium, asientos de piel, llantas de caucho, las luces LED, tiene licencia de marca. Todos nuestros productos tienen licencia de marca. Este tiene las puertas en forma de tijera. Sí, se abren hacia arriba. Se abren hacia arriba. Igual amortiguador, memoria USB. Puedes conectar tu cable auxiliar, MP3, SDCAT. ¿Cómo funcionan? ¿Se recargan? Así es, con la luz, tiene su cargador, tú lo conectas en la noche y en el día ya lo puedes disfrutar. ¿Cuántas horas tú tienes que cargar? De cuatro a seis. ¿Cuatro a seis horas y te rinde de uso? Cuatro horas. ¿Igual lo mismo? Así es. ¿Este cuánto está? Diez mil quinientos, igual trae su control remoto. Tienes otro Audi, igual. Audi, ok. Mira, este también tiene un costo de seis mil pesos, tiene llantas de polipoteno, asiento de, pues igual no es de piel, es USB, radio y luz LED. Igual con control remoto, trae este, él lo puede manejar, tiene dos niveles de velocidad. ¿Tienes una patrullita? Así es, la patrulla tiene un costo de nueve mil pesos, tiene una torreta, un megáfono, el niño puede ir con el megáfono hablando y se va a escuchar, la memoria USB, suspensiones delanteras. ¿Y la sirena si se oye de qué? Sí, sí se escucha, sí se escucha y el USB y la radio, igual con control remoto. ¿Y tienes una motito rosa? Ah, la vecha. Con dos niveles de velocidad, bajo y alto, tiene el pedal, esta tiene sus llantitas, igual cuando la niña ya encuentra el equilibrio, se le quitan las llantitas y puede avanzar. Ok. Las luces son de LED. Tiene una canastilla, ¿no? Así es, pues sus accesorios de la niña y puedes andar con ella. ¿Esa la tienes en más colores? No, solo nos llegó en rosita. Sí, solo en rosa. Y este tiene un costo de seis mil quinientos, de verdad, esa está muy bien, las luces LED. ¿Cómo van a manejar sus horarios? No, nuestros horarios son de diez y media a seis y media de la tarde y vamos a estar en un bazar navideño aquí en la plaza hasta las doce de la noche. Viernes cinco de enero. Viernes cinco de enero. ¿Piso local? Piso cinco, local quinientos veintinueve y quinientos treinta. Estamos afuera de los elevadores. Luego, luego. Idext. Aquí los esperamos con mucho gusto. Van a tener varios juguetes entonces en el pasar, planta baja viernes cinco de enero. Viernes cinco de enero, así es. Muy bien, pues te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Y amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte aquí en la parte de abajo, deja tu poderoso like, compártelo con todos tus amigos si les gustó. Recuerden aquí en el piso cinco y Sazaga 38 todos los montables eléctricos que estaban buscando. Sin más que decir, recuerden todo el centro, un solo lugar. Los esperamos este viernes cinco de enero en punto de las siete de la noche en nuestro bazar de Día de Reyes. Aquí los esperamos. Recuerda suscribirte aquí en el piso cinco de enero. Recuerda suscribirte aquí en el piso cinco de enero. Recuerda suscribirte aquí en el piso cinco de enero. Recuerda suscribirte aquí en el piso cinco de enero.